Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Campo de Precisión. Concluimos la cobertura en el INTA de Marcos Juárez del encuentro anual de distribuidores y clientes que la empresa DIE llevó a cabo allí para interiorizarlos de las novedades y tendencias en los productos y servicios que ellos representan. Allí, nos entrevistamos con un productor brasileño, usuario de las tecnologías Trimble, con quien conversamos sobre la aplicación que realizan de las herramientas de agricultura de precisión en su empresa y, en particular, en la producción de caña de azúcar. Mi nombre es Vitor Campanelli, soy productor, trabajo en las agriculturas en el interior de São Paulo. Nosotros trabajamos con milho, cana de azúcar y nuestro principal negocio es feedlot, es confinamiento de gado. Nuestras tierras están distribuidas de norte a oeste del estado de São Paulo. Yo vine hoy aquí a convite de la Trimble y de la DIE. Aquí en el evento, básicamente, fue el momento de cambiar experiencias, de pasar para la turma el tipo de agricultura que nosotros hacemos. Nuestra empresa es una empresa familiar y tenemos mucho apelo tecnológico. Esto está en nuestro DNA. Entonces, investimos bastante dinero en tecnología, en procesos agrícolas más eficientes, visando economía de escala y un costo agregado menor. Una de las tecnologías que trabajamos por al menos ocho años es el plantio y colheta de cana de azúcar con piloto automático. La cultura de cana de azúcar es casi perene. Esa cultura se trabaja el 8, 9, 5, 6, 7, dependiendo de su eficiencia de cortes de cana. y a gente viene conseguiendo 8 cortes de media, 5 es la media nacional. Creo que esto es fruto de un piloto automático como herramienta de control de tráfico. Con esto tenemos menos arranqueos de tosera por las coledoras, menos compactación del solo por las coledoras y por los transbordos. Entonces tenemos una posibilidad de mayor enraizamiento del canavial. Entonces busca más agua y más nutrientes en horizontes más profundos, porque la compactación no impide este crecimiento de la raíz. Entonces, el piloto automático, entre otros beneficios, pero este creo que es un beneficio primario de la tecnología. Nosotros trabajamos también con un concepto de plantillo basado en planejamiento. Este planejamiento es hecho a través de levantamientos planealtimétricos. Entonces, hacemos un levantamiento topográfico de la área con el equipamiento de la Trimbo. Y ahí sí, planejamos las líneas de plantillo en el escritón, visando el control de la erosión y también un mayor rendimiento operacional de las coledoras, de los transbordos y de todas las operaciones agrícolas. Los solos brasileños son, de longe, mucho menos férteis que esta región que estamos aquí de Argentina. Es un solo que hablamos de que tenemos que construir ese solo para tener una buena producción. Ahí, como herramienta de esta construcción, yo creo que el cimiento de esta construcción es la agricultura de precisión. Son dosas variadas de adubo, utilización de adubos basado en materia prima, no en adubos formulados, y en dosas variadas. Eso ahí a gente conseguió, y está conseguiendo relativamente, mejorar las cualidades químicas del nuestro solo. Las análisis de solo son herramientas fundamentales para obtención de mapas de taxa variada. Lo que a gente viene buscando como complemento, como herramienta para mejorar esta análisis de solo, es la utilización de sensoramiento remoto. Eso yo digo a través de vehículo aéreo no tripulado, imágenes de satélite, principalmente de condutividad eléctrica del solo. Entonces yo creo que son herramientas que van a hacer análisis de solo ser más direcionadas, buscar trabajar con zonas de manejo y no grid. Cuando se usa sensoramiento remoto junto con análisis de solo, se direciona análisis para puntos divergentes. Entonces esa análisis es más representativa, sin duda ninguna. Cuando yo salgo para presentar el nuestro trabajo, yo siempre me gusta de terminarlo con un breve resumen de lo que me gusta llamar de manejo de alta produtividad. Entonces, son pilares de este manejo, sistematización del terreno, tráfego controlado. Pensando en culturas perenes, eso es fundamental. Culturas que necesitan un sistema radicular y no son árboles, en fin, es fundamental. La agricultura de precisión es otro pilar muy importante. Yo creo que la agricultura de precisión hoy no es más un asesorio. Antes era un subpilar. Hoy yo digo que es un pilar de sustentación de un manejo de alta produtividad. Y hay otra cosa que en solos, como el nuestro, no podemos trabajar el solo como se trabajaba anteriormente. Aquí en Argentina, conversando con los productores, el plantillo directo ya es una práctica consagrada. Y eso yo creo que en un padrón de solo, como el nuestro, es fundamental. Entonces, yo gosto de dividir en estos cuatro pilares y yo creo que es eso que sustenta una agricultura de alta produtividad. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo.